Desde hace algún tiempo se vienen realizando obras para rellenar lo que fue la avenida Beltrán en las inmediaciones del barrio General Saavedra, que quedó totalmente destruida por el temporal de agua del año pasado, marzo y abril. Un sanjón prácticamente se llevó la avenida Beltrán y por lo tanto comenzaron las dificultades del tránsito que se mantienen hasta este tiempo. Desde hace algunos días el municipio de nuestra ciudad comenzó con el relleno del sector, hasta tanto ya se planifiquen las obras definitivas. Hoy estuvieron de recorrida los integrantes del gabinete municipal encabezados por el propio intendente de la ciudad. Son obras que la estamos avanzando, esperando la definitiva, el trabajo definitivo. ¿También los resultados de la consultora? Sí, a ver, y también estamos esperando que verdaderamente Nación cumpla con lo que prometió, que hasta ahora no ha bajado un solo centavo de lo que prometió, pero esperamos que esta obra había que empezar a hacerla porque estaba ya corriendo en riesgo las casas, el desbordonamiento permanente. Entonces, lo que se está haciendo ahora es el tapado, el rellenado, la compactación. ¿Estas obras la están haciendo con recursos del municipio? Todo lo que uno ve en Comodoro Rivadavia, absolutamente todo, es todo únicamente recurso de la municipalidad de Comodoro Rivadavia. No hay ni una sola obra nacional ni provincial hoy en Comodoro Rivadavia. Entonces, esta obra, como otras obras que estamos haciendo, son obras millonarias. Acá hay 27.000 metros cúbicos de tierra, hay que moverles. Estamos trabajando con todos los servicios nuevos, cloaca, luz, agua, gas. Pero de algún modo, digamos, tanto esta obra como la obra del Canal Roca, son obras que están pagando la municipalidad y son provisorias porque tienen que esperar la definitiva de Nación. Sí, pero no me entiendo. ¿Cómo dar para darle una respuesta a los vecinos? No, no, a ver, son paliativos y se están haciendo bien, no son paliativos así nomás. Esto es un paliativo, uno puede mirar el trabajo que se está haciendo acá, esto va a quedar y puede llegar a ser el día de mañana un canal que va de escurrimiento. Entonces, se está haciendo con mucho material, bien compactado, material de relleno como tiene que ser, se están asegurando los servicios, se están cambiando los servicios y volver a esperar la gran respuesta que necesitamos. Previendo que íbamos a iniciar y continuar todo un año sin la ejecución de una obra importante, le hicimos la propuesta al Intendente de que con nuestro presupuesto municipal encaremos esta situación. La Fragil Beltrán, símbolo del desastre que dejó la emergencia, había quedado intacta en espera de las definiciones de provincia en Nación. Bueno, no esperamos más el proyecto cuando esté que se haga, pero vamos a volver a restablecer los servicios que tiene y aquellos que estaban peligrando críticamente, como es el caño de gas, que abastece a todo kilómetro 3 y que estaba colgado por el socavamiento que hizo la cárcava este en el producto del desagüe. ¿De algún modo esto va a quedar después del relleno y demás como estaba antes la catástrofe? Vamos a tratar de llegar al mismo nivel. Lo que nos importa inicialmente es, ahora estamos parados 3 metros arriba de lo que teníamos el 5 de enero. Esto es una cantidad de metros cubos importante, vamos a hablar de más de 27.000 metros cúbicos que tenemos que completar. Esto es mucho trabajo de máquinas y de camión y de material y estamos afirmándolo, material especial que buscamos de un derrumbe cercano para aprovecharlo y no hacer otros gastos, pero necesitamos el acompañamiento también de las empresas en los servicios.